Bien, entrando Valenciaga. Primera válida para el 5 y 6. Todo listo para la partida. Partida en la primera válida para el 5 y 6. Largada bastante pareja por la parte interior. Valenciaga se apodera de la punta. Está atacando por la parte central de la pista. Ahora el ejemplar Mystic Rosie pasa al primer lugar. Pashmina se ubica en el segundo. En el tercer lugar, Valenciaga por la parte interior. Entre las dos anda Italian Music. En el cuarto lugar, quinta corre Moni Estelar. Después está avanzando Bella Flamingo con Soy de Mariana Lady Di. Del primero al octavo apenas hay 5 largos. Seguidamente viene el ejemplar número 7, Winning Player. Con la número 9 de Capricius en los últimos puestos. Con Wind Chaser en el último lugar. Marcela Francesca se aproximan a la última curva. Y pelea por la primera ubicación. Mystic Rose por dentro. Pashmina por fuera. Giran la última curva. Tiende a dominar Pashmina. Mientras tanto, se lanza Valenciaga por la parte exterior. Y también Lady Di mejora por el centro de la pista. Valenciaga contra Pashmina. Y Lady Di en la mitad de la recta. Lady Di por fuera. Para el ejemplar Valenciaga por la parte interior. Están decidiendo la competencia. Domina ligeramente Valenciaga. Insiste Lady Di por la parte central de la pista. Se adelanta Lady Di. Valenciaga para el segundo. Dominón Lady Di. Número 3. Segunda Valenciaga. Tercera Pashmina. Cuarta Italian Music. Quinta Bella Flamingo. Con el ejemplar Moni Player. Seguidamente Moni Estelar. De Capricius. Marcela Francesca. Mystic Rose. Wind Chaser. Y en el último puesto. Está entrando el ejemplar. De Capricius. Número 9. Subtitulado. 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 Subtitulado.